Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar Dicen que no comían, nomás se le iba en puro tomar Juraban que el mismo cielo se extremecía al oír Su llanto, como sufrió por ella Que hasta la muerte la fue llamando Cantaba Ay 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 Es mía Ay 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 Cantaba De pasión mortal Moría Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar A la casita sola con sus puertitas de par en par Juraban que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía le espera a que regrese la destichada Cucurrococó Paloma Cucurrococó No llores Las piedras jamás Paloma Que van a ser Que van a ser De amores Cucurrococó 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 No llores Cucurrococó No llores De amores Gracias.